El Tren Recomienda Hola David, bueno pues después ¿Qué hubo le pinche perro? Después de la buena recomendación del Juan Nada más que ahorita traigo dos pinche libros a la mitad No, pues uno nomás, uno nomás Oye, ¿y de 3.6.5 qué güey? Pero bueno, de 3.6.5 de aquí traigo una Acuérdate que nuestro amigo Cristian Palafox nos hizo una Recomendación ahí y la voy a leer Que aparte concuerda con lo que estábamos diciendo ahorita Fuera del aire con Juan Este, ¿tú te has fijado güey? Que quieres ver los reviews de una aplicación Por ejemplo ahorita Juan nos hablaba de la aplicación de Kindle Que yo no sabía que existía Este, mi hermano la otra vez me hablaba No, mi hermano no Bueno, mi hermano me preguntó sobre una aplicación para las gasolineras ¿Y a eso? Sí, sí Este, otro amigo Alex me dijo No, que la de la CRE está muy buena y no sé qué más La de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía Este, tú entras a cualquier aplicación Todas las pinches, todos los reviews son malos Entonces, yo no puedo creer que todas las Que no le sirva a nadie Que no le sirva a nadie Porque ahí está Y tiene descargas Entonces, yo creo que lo que nos falta A lo mejor somos Nos es fácil Cuando algo no nos gusta Cuando no nos gusta un servicio, por ejemplo Que nos dan Pues hacerla de pedo, ¿no? Es más fácil Cuando sí nos está gustando un servicio que nos dan No es tan sencillo agradecer Simplemente lo damos por hecho y ya Uno, porque a veces no lo sentimos necesario Porque no traemos ese coraje de que alguien nos falló Ajá Y dos, porque creo que está penalizado socialmente Reconocer las virtudes ajenas, güey Creo que te empiezan a decir que Uy, ¿cuánto te pagaron? Pinche vendido ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es el dueño? Sí, o sencillamente tú podrías argumentar también Pues es que ese es su jale, ¿no, güey? O sea, ah, güey, qué buen servicio me dieron en Aeroméxico O en, no sé, en pinche tienda de Soriana, güey Qué buen servicio me dieron Y cualquiera diría, bueno, pues qué es su trabajo, ¿no? Pero el tema es que Bueno, no solamente para motivar a la gente que sí hace su trabajo Porque el estándar nacional es no hacerlo Porque el estándar nacional es no hacerlo Entonces hay que motivar a la raza que sí lo hace Pero aparte también para un usuario nuevo Pues también es orientador, güey O sea, si a mí, por ejemplo Yo porque conozco a Juan, güey O a este Alex que me dijo lo de la CRE Y digo, bueno, bueno, Alex sí Es un vato demasiado positivo, tal vez Pero Es un bebé de luz, así como Ajá No lo sé, es el Alex el que yo también conozco Alex Andoval, güey Ah, no sé, ese chavo a veces me agrede en mi Facebook Pero bueno Chavo malo Un abrazo al bebé de luz Chavo malo Este, no, me refiero a que es positivo en todo lo que tiene que ver con este, con la mafia del poder Este, pero Algún día lo invitaremos Como un usuario nuevo, güey Si te hace falta leer reviews buenos y malos Porque a lo mejor el solo estar leyendo reviews malos Te desalienta Te desalienta a hacer algo que a lo mejor No es tan malo A lo mejor sí tiene aspectos positivos Pero como que nadie, como nadie los dijo O sea, lo que quiero decir pues es que los reviews también son para Ajá También son para, bueno Y a veces también tenemos Aquí pones el ejemplo tú de Google Review De, perdón, de la Play Store Ajá De la Play Store o de la App Store de iTunes Pero estoy seguro que en muchas ciudades Y este, como la nuestra Aquí explotó mucho Incluso llegó a ser elemento, elemento de estudio de Facebook Una comunidad que después se extendió a muchas otras cosas Aquí en Ciudad Juárez existe un grupo de Facebook Para reseñar restaurantes y puestos de comida Se llama Garnashas y Restaurantes ¿Todavía existe? Sí, claro Todavía existe Y el auge de este grupo se dio Porque había unas reglas que impedían publicidad Impedían este Impedían reseñas que fueran evidentemente publicidad pagada Este, y trataban de que fueran pues experiencias sinceras O sea, y eso pues ya quedaba criterio de los administradores del grupo Pero se dio un movimiento que impulsó restaurantes Que por ubicación y por capacidad propia del restaurante publicitarse Jamás hubieran sido conocidos Y rompió inercias de restaurantes que pues vendían pura nostalgia O vendían pura ubicación Y que en realidad pues de servicio y comida Al menos en la perspectiva de todo mundo Pues no traían con qué Y luego eso ya se popularizó a autopartes Se popularizó a vendedores de carros A mecánicos He visto yo Este, hay muchos grupos de reviews aquí en Juárez Este, que creo que podríamos extender esa cultura De, pues de, de que si alguien está haciendo bien su trabajo Pues ayudarle a, no ayudarle a crecer Sino porque eso es como una, desde una perspectiva lastimera Como de, ay yo te ayudo porque sin mí no podrías Sino desde una perspectiva solidaria De compartirle a otros usuarios Que esta es una buena opción Sí, es lo que te decía O sea, bueno, es, no, no, no necesariamente ayudar a crecer Sino dar el reconocimiento que se merece Pero aparte, también para un usuario nuevo Pues es una ayuda Los reviews son para ayudar también No nada más para Porque Para quemar No, y es muy difícil que todos Este, tengamos primeras experiencias A veces Sin el contacto primero de algún amigo conocido Y cuando tú, este Ven por ahí tu opinión de algo En el App Store En grupos de Facebook En las mismas páginas de comentarios de 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 los perfiles de Facebook De algunos negocios Pues ya es una introducción muy importante Porque casi nadie llega solo a ningún lugar Casi todos llegan por referencia O que te llevan directamente Sobre todo un lugar que no está ubicado tan a la vista ¿No? Que no es tan grande Entonces Este Pues vamos dándole notoriedad A lo que creemos que es bueno Y que no es tan conocido Para que veas que también podemos hacer recomendaciones Propositivas Propositivo Aunque esta pues es gracias a Christian Palafox Y si usted cree que Estamos omitiendo recomendaciones De Solidaridad 365 Coméntelas Que no sea Christian el único que Que está comentando Que por ahí ya tenemos otros dos usuarios Con engagement Alejandro García Y uno que es amigo tuyo Uno de Cuauhtitlano De Cuauhtitlano Iscali Es Alejandro Este Es Alejandro García Y este Un amigo tuyo Weber Que creo que se tiene como Weber En Twitter No sé quién es Pero si Si lo has visto Que te Si si me Que te likea Me likea Y me responde Que bonito ir haciendo amistad Con gente que uno no conocía Que bueno Y tu recomendación ¿Cuál es pues? Oye pero bueno La mera recomendación buena era Este Para poder sacarle más jugo Si para poder sacar más apuntes Pero está muy interesante Yo creo que ya para la semana que entra Les recomiendo ese No esta es una película Este Tu sabes que tiene México y Serbia en común Porque México y Serbia Somos tan cercanos Davi Ah cabrón Pues porque somos países Hay dos Hay dos Somos países incivilizados ¿No? Con condiciones para ser civilizados Hay dos elementos Muy importantes Fuera de eso Pues que tenemos Dos brazos Dos piernas En Sarajevo En 1984 Hizo su debut En Juegos Olímpicos El príncipe Hubertus Rudolf Soogenlohe Langenberg Que ha sido nuestro Representante En Juegos Olímpicos De invierno Desde Sarajevo 1984 Hasta los de Sochi Y no sé si Se van a entrar ahora Estos de Corea Ah cabrón Ah es que En los de invierno Pueden jugar güeyes Así de Cincuenta y tantos años Sesenta y tantos años Creo que empezó En bobsled Güey O en No sé qué pinche prueba Así de más de potencia Y la última que se aventó Fue de campo traviesa De precisión ya Era nuestro Era nuestro No de resistencia Es que Te refieres al Me perdía Que también en México Tenemos uno así No Pues a él me refiero Ah Y en Serbia Pues él hizo su debut En Sarajevo En los Juegos de Sarajevo La verga Fue su debut olímpico Y lo otro que tenemos En común con ellos Con Jamaica ¿Te acuerdas de los jamaiquinos Esos que jugaron En el trineo En el bobsled Este Y la otra cosa que tenemos En común con Serbia Es que Nosotros matamos a Maximiliano Y en Sarajevo Mataron a el príncipe A su sobrino A Francisco Fernando ¿Te acuerdas? Al que desencadenó La primera guerra mundial Y supuestamente Ah era sobrino De Maximiliano de Habsburgo Era sobrino De Maximiliano de Habsburgo Al príncipe Francisco Fernando Mira estamos tan jodidos Que esas cosas Nos parecen llamativas Nuestro mayor vínculo Con los conflictos mundiales Es que El sobrino El sobrino Del primo De la sirvienta Fueron y lo mataron En Sarajevo Entonces hay una película Bueno Todos los que fuimos A la secundaria Más o menos A no hacernos pendejos Sabemos que por eso Empezó la primera guerra mundial Yo lo supe hasta la secundaria ¿Dijiste primaria o secundaria? Secundaria Ah si Si en la secundaria Este Y que lo mató Gabrilo Princip Eso si ya De la mano negra Eso si ya Pero ya si te pones A rascarle poquillo Si pero en la secundaria Lo único que se prende Es que es el Franz Ferdinand Y te acuerdas Porque se parecía Un cantante el nombre ¿A quién? Hay un cantante Que se llama Franz Ferdinand Ah no Yo pensé que lo Que lo querías Este Comparar con alguien Ahí de reggaetón O algo así No 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 Bueno Este Esta película se llama Das Atentat ¿El Atentado? Me imagino que si No pues es en alemán Y en Y en Netflix En Netflix mexicano Está como así Como Francisco Fernando Y entonces narran Los hechos Se trata de los hechos Del asesinato De Francisco Fernando Y hacen una dramatización Ahí de las investigaciones Del asesinato De las pesquisas Unas pesquisas ahí Este Las reales No Las que llevaba un policía Pues que le dijeron Investíguelo Y él lo investigó Como era Y las pesquisas ahí Paralelas alternativas Que llevaban los Los austriacos Y los alemanes Que lo que querían Era partirle su madre A Serbia En realidad Entonces Pues Más allá del De la motivación De la venganza Porque pues Al final de cuentas El rollo oficial Es que era la venganza Por haber matado al príncipe Se desencadenó la invasión Y luego ya después de ahí Rusia Trónde a defender a Serbia Y luego Francia Pues por los tratados Que tenía con Rusia Le entró también Y luego ya Se hizo la rebotera Pero como O sea Como las Las motivaciones De Tanto de Austria Como de Como de Alemania Y Y de la propia Rusia Para defender a Serbia Pues no eran O sea No son pues Lo que la historia Oficial Digamos Dicen Siempre hay una motivación Ahí atrás De eso Y ahí las van platicando Cuáles son Y quiénes las tienen Y todo Desde el punto de vista Me imagino que de alguien Ahí más o menos Este Enterado Todavía faltará saber Si Si algunas De O Faltaría saber pues De la precisión histórica ¿No? De las De las De las Aseveraciones Que se hacen ahí Pero No aseveraciones Insinuaciones Que se hacen ahí Pero Pues está padre Porque Bueno pues ahí te va contando Cómo sucedieron las cosas Y cómo Estos grupos de interés Tanto alemanes Como austríacos Pudieron manipular Pues a los perpetradores Y luego Al final Eso no No se trata mucho En la película Al final salen ya Como datos Y pero te pones a pensar ¿No? Cómo un hecho así Tan Pues casi casi Fortuito Pues desencadenó En lo que desencadenó Porque al final de cuentas Nosotros vemos La primera y la segunda Guerra Mundial Como dos hechos aislados Pero Si te pones a pensarlo bien En realidad son el mismo Conflicto Que nomás se tuvo que enfriar Al principio ¿No? Poquillo Unos poquillos años Y la otra vez Se tuvo que esperar Unos poquillos años Y otra vez tomó vuelo Y terminó en lo que terminó ¿No? En la conciencia De que podíamos destruir El mundo Yo creo que es de las grandes lecciones ¿No? La más grande De la segunda guerra Pues sí Yo me imagino que es la No en la conciencia O sea En el que desarrollamos La capacidad Para destruir el mundo Claro Obviamente digo Si tú lo ves así Como en el libro ¿No? Como en los libros De historia De la secundaria Dices Mira nomás Como ese pendejo Nomás por matar al príncipe Lo que provocó ¿No? Es nomás el punto De ebullición De algo que ya está Con lleno de presión Eso fue O sea Como fue esa la gota Que derramó el vaso Pudo haber sido cualquier otra ¿No? El chiste es que hay Más o menos ridícula Ajá Podría ser ¿No? A lo mejor hasta una declaración O un No sé Unos pasteles Como la guerra Unos pasteles Como la guerra De aquí Este Un no sé Un piloto ¿No? Porque pues en esa época No pero Bueno si un piloto Ahí que se hubiera perdido Pues cualquier cosa Ya con lo tenso Que estaba el pedo Ajá Ya cualquier pinche Y hoja podía cortar El aire Entonces pues les tocó A estos chavos Desencadenar eso La película empieza Justamente con el atentado Y ya pues como te digo Lo que se va desarrollando Son las investigaciones Este O sea Te plantean Una trama policiaca ¿No? Por el lado Por el lado Del Del policía Que está investigando Las El hecho Y luego Pero te plantean Por el otro lado También la